¡Deberías probarla! ¡Qué bonitas, ¿no? Tienen forma de animales. ¿Animales? ¿Un pulpo? ¡No, es un pingüino! ¿Y este un cangrejo? ¡Es un león! ¿Y un ranacuajo? ¡Un conejo! ¿Un monstruo? ¡Un cisne! ¿Una rata? ¡Un mapache! ¿Una salamandra? ¡Un lagarto! ¿Un ornito rico? ¡Un goala! ¿Por qué no te las comes en vez de tratar de adivinar qué forma tienen?